En el RPP presentamos el animal de día de mañana de la naturaleza La cabra La cabra Ah que lindo La cabra Montes Es un animal fácilmente distinguible ¿Cómo conoces a la cabra Montes? Porque es familia del jugador Montes que juega en Ardeanza Limpia Es un animal de vida diurna, o sea que camina mayormente en el día En la noche duermen Y duermen generalmente cuando ya tienen sueño, se acuestan y duermen Los machos poseen barba Tienen su barba Se parecen a Yehude Simmons Por eso ahí está la canción La barba de Michigato Yo conozco unas cabras con barba también Guay